Por tu carita pintada, por tu carita que es de niña animada Por tu carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor Y es por eso, por eso, por eso, que es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Por tu boquita chiquita, por tu boquita que es de niña bonita Por tu boquita que me dice cosita, descubrí lo que es amor Y es por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Y es por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Por tu carita pintada, por tu carita que es de niña animada Por tu carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor Y es por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Y es por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Por eso, de tu loco estoy preso Gracias.